En un trabajo articulado entre la Alcaldía de la Tebaida, la Secretaría de Infraestructura, Invías y el Batallón de Ingenieros Francisco Javier Sinero, con la comunidad de este sector, se han venido mejorando las condiciones de la vía veredal de Marabélez. Ese convenio lo teníamos que hacer a través de una alcaldía, un ente territorial, y lo hicimos a través de la alcaldía de Tebaida. La alcaldía muy amablemente nos ha apoyado haciendo las solicitudes respectivas y con una cuadrilla también que tenemos en este momento en la zona haciendo mantenimiento de cunetas y de obras de arte, se llama eso, para el manejo adecuado del agua, que es la que más acaba con el tema de las vías. Es un importante aporte que hace la alcaldía de Tebaida para esta intervención. Obviamente esta vía requería un mantenimiento rápido porque hemos tenido muchos problemas para sacar, como toda la producción agrícola y el transporte y el movimiento de todas las personas que viven en la zona se ve muy afectada cuando la zona está en tan mal estado. Entonces obviamente sí, hicimos una colecta entre todos los propietarios de todas estas veredas y con la ayuda de Envías, que también tenemos un agradecimiento especial con Envías por habernos otorgado un fresado para poder intervenir las partes más afectadas que tiene la vía. Nosotros estamos adelantando trabajos de mantenimiento y adecuación para mantenimiento de vías terciarias, autorizadas directamente por el Comando de Ingenieros para trabajos en pro de la comunidad. En este momento estamos realizando extensión de material de fresado y material de río. Estamos trabajando, contamos con un kit de mantenimiento que hace parte de una motoniveladora, un vibro compactador, una retroexcavadora y dos volquetas. Nosotros realizamos las cunetas para que haya un mejor desagüe de aguas lluvias. Con lo que tenemos que son unos operarios, personas contratadas para trabajar la parte de la construcción en vías y otros aquí más de mantenimiento de la infraestructura propia del municipio y el equipamiento del municipio. Entonces con ellos hemos buscado llegar a estas zonas donde las personas de las veredas vienen, nos envían los oficios, hay derechos de petición. Hemos tratado de solucionar de la mejor manera con lo que tenemos, ir a tapar rotos en las vías terciarias, abrir cunetas donde se necesite. Hacemos rocería como lo hemos hecho por Marabeles, por Paella, por el Cinco, la Argentina, por el Cruce del Ocaso, como hemos tenido hacia el sector de Pizamal. Rosería, limpieza de olas transversales, con la comunidad del sector Marabeles también hemos caminado la vereda, hemos estado con el ejército, tenemos un acuerdo con el doctor Alfonso Mesa en vías que nos va a entregar una buena cantidad, cerca de 500 metros cúbicos de material fresado que a través de maquinaria del ejército y las volquetas se va a traer desde el sector acá de la doble calzada que se hace entre el Club Campestre y el municipio de Armenia. Todos unidos por la Teballa.